Para poder hacer un buen reconocimiento de nuestro aparato fonador y poder hacer una buena utilización necesitamos saber cómo está integrado y cómo debería estar acomodado ese aparato fonador para que nosotros podamos hacer una buena utilización de la voz. Ustedes muchas veces deben haber escuchado de manera peyorativa o negativa la expresión impostar la voz. No sé si alguna vez la escucharon o tienen alguna definición con relación a impostar. Sí, a los cantantes se les pide a veces impostar la voz, en los cantantes de ópera, etc., digamos, cómo la colocan, colocar la voz. Pero no sé qué consiste, digamos. Yo, por lo que entiendo, es como una voz que no es tu voz natural o normal, si te quieres, te comillas. Sino que como que pones la garganta de otra manera en que se suena distinto. Pero a veces puede ser imposible a poco y a poco. ¿No depende también del tipo de texto que se lee o de lo que está apuntando el texto cambiar la voz? Por ejemplo, si está un texto, digamos, de hablar de algo triste, cambiar el tono y comentarlo de otra forma. Sí, un poco de todo eso, de lo que dijeron. Es acomodar los elementos que componen nuestro aparato fonador, así como el aparato digestivo, para darles una referencia, que tiene un montón de órganos que intervienen en la digestión. En la producción de la voz hay un montón de órganos que permiten la fonación. Para hacer una buena fonación, es decir, poder hablar de una determinada manera que consideramos sana y que consideramos túctil, porque me permite a mí poder lograr ciertas entonaciones, lograr ciertos efectos en la escucha, eso es colocar la voz, es impostar la voz. Pero no quiere decir engolarla, esa voz prefabricada, como yo soy locutora, hablo todo así. No, eso no. Eso es un mal uso de la voz. La voz tiene que ser nuestra voz, la natural, con la que nacimos y la que nos permite nuestro aparato fonador expresar. Porque depende de nuestra caja de resonancia, dependen de cómo están alineadas nuestras cuerdas, depende de lo grande que sea nuestro paladar, como para que la resonancia. Hay un montón de elementos físicos que hacen que nuestra voz suene de una determinada manera. Bien, esos elementos físicos los podemos acomodar de modo tal que la voz alcance su mayor potencialidad. A eso se llama colocar la voz. Para nada, para nada, por favor, significa esforzarla la voz. Si yo, cuando estoy haciendo un uso de mi voz, siento que me está molestando la garganta o hay algo que me duele o se tensiona mi cuello, quiere decir que estoy trabajando mal la voz. Tengo que buscar mi registro natural y dentro de mi registro natural ir colocando la voz. Vamos a comenzar interpretando los elementos de nuestro aparato fonador que deberían ponerse al servicio de una buena fonación. Lo primero que yo tengo que reconocer es la laringe. Les voy a pedir que se toquen el cuello. Es importante que se la reconozcan. Esto, que cuando ustedes tragan, hagan el gesto de tragar, van a notar que baja. Eso que baja es la laringe. La laringe, que está, como muestra la imagen, en, digamos, lo primero que aparece a la altura del cuello, porque atrás está la faringe, que es la que hacemos la digestión. La laringe es elemento clave para poder hacer un buen registro. Es el conducto que tenemos con nuestros pulmones, entre el ingreso del aire y nuestro fuelle, el que acumula aire para que nosotros podamos emitir sonido, emitir voz y poder expresarnos con una determinada continuidad y ritmo que los demás lo puedan entender. Y al mismo tiempo también nos sirve para tener aire y no oscurecer fonemas. La S es uno de los fonemas que más aire requiere y a veces nos las aspiramos. No es que no las articulamos para decir. No salen. No salen porque no tuvimos suficiente aire para poder decir esas S. Entonces, la laringe garantiza el paso, el flujo de ese aire. Desde la nariz a los pulmones y de los pulmones a la nariz. Nariz y boca, ¿no? Porque uno respira por nariz y boca. Bien, estamos hasta ahí más o menos entendiendo la función de la laringe. Es importante que la laringe nunca esté apretada. Si yo cuando leo hago esto, a ese tubo del pasaje lo comprimo, le resto espacio de transporte de aire y dificulta la calidad de mi emisión sonora. Primero que al hacer así, yo proyecto la voz hacia acá. Cuando la tengo que proyectar hacia adelante, hacia quien le estoy hablando. Que puede ser un auditorio, puede ser otra persona o puede ser un micrófono o una cámara. Yo tengo que dirigir mi emisión hacia adelante. Y garantizar que la laringe esté despejada. Que pueda permitir el flujo del aire. Otra cosa que yo tengo que garantizar de la laringe es que esté lo más baja posible. Esto que le estoy diciendo no es tan fácil de realizar. Requiere ejercicios que muchas veces se tienen que aplicar, digamos, bajo la supervisión de un fonaudiólogo, por ejemplo. Pero a veces, si uno es responsable y asume cuáles son los ejercicios adecuados, practicándolos continuamente, guardando la técnica, puede llegar a aprender a tener esa laringe lo más baja posible. Porque cuando más baja yo la tengo, más espacio genero a la cavidad de fonación. Que es donde van a emitirse todos los sonidos. Entonces, aire más todos los elementos que emiten fonemas, hacen que mi voz suene más clara. Se entienda más. No exista la posibilidad de que alguna de las letras que conforman la palabra no aparezca. Se va entendiendo. Entonces, la laringe tiene que estar más abajo. En el cuadernillo hay un ejercicio. No sé si ustedes lo tienen a la vista. ¿Quién se anima a leer esa frase? ¿Cómo la vas a leer? Primero, te me vas a sentar derecho. Muy bien. La espalda derecha. Los hombros como tirados hacia atrás. ¿Viste? Cuando uno... No es que te pongas así. Sino hace el movimiento de hombros hacia atrás. Bien. El mentón que esté a la altura... Cuando leas lo que leas, no te obligue a bajar el mentón. Para no comprimir la laringe. Y cuando lo leas, para relajarle a la laringe, ¿cuál sería el ejercicio? Leerlo como si estuviera postezando. Bien. Hacer el ejercicio de articulación como si estuvieras postezando. Vamos a ver cómo sale eso. ¿Voy? Vaya. Más siempre he desconfiado de la voz desmedida, sobrada o insuficiente, de quien no calcula bien la distancia que media entre sus labios y los oídos del interlocutor. Bien. Ahora hagamos este ejercicio, Laudy. Con la yema de los dedos, rodeá tu laringe. Ahí. La tenés. Ahora, lee pausadamente y trata de registrar con tus dedos el movimiento de la laringe. Esto lo tienen que hacer todos, ¿eh? Hay que tratar de ubicar, digamos, registrar mentalmente el movimiento de la laringe. Así que, la tocas y empezás a leer. Y trata de, no tanto prestar atención a lo que estás leyendo, sino qué está pasando con tu laringe. Bien. Más siempre he desconfiado de la voz desmedida, sobrada o insuficiente, de quien no calcula bien la distancia que media entre sus labios y los oídos del interlocutor. Este ejercicio, yo se los voy a pedir que todos lo hagan. Ahora se lo haga hacer uno solo. Pero ustedes, pónganse este ejercicio para registrar su laringe. Bien. Este es un elemento del aparato fonador. Las cuerdas vocales. Bien. Bien. Es un segundo elemento. Acá yo puse algunos gráficos con la intención de que ustedes puedan darse cuenta dónde están ubicadas. A la altura, ya cuando articula nuestro cuello, la cabeza con el cuello, aparecen las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales estarían ubicadas de manera, digamos, paralela, si ustedes quieren, a nuestra mandíbula. Y nuestro fonaudiólogo, o nuestro otorrino, cuando nos mira las cuerdas vocales, tiene que hacer lo que vemos en esta imagen, ¿no? Hacernos abrir la boca y él puede verlas. Alcanza a verlas. Esas cuerdas vocales son dos. Que son dos músculos muy pequeños. Los más pequeños de nuestro cuerpo. Pero son músculos. Se dice que son cuerdas porque son las que, con su vibración, nos permiten generar los sonidos que nuestra voz traduce en palabras. Nuestras cuerdas, la fisiología de nuestras cuerdas vocales, determina el tipo de voz que vamos a tener. Si van a ser más agudas, si vibran más. Si son más flexibles, vamos a tener voces más agudas. Si están más tensas y vibran menos, vamos a tener un tono de voz más grave. Por lo tanto, nuestra voz es fisiológica. Aceptémosla. Nunca merezcamos nuestra voz. Porque nuestra voz es yo. A partir de lo que tengo, veo como lo pulo, como lo mejoro, como hago que técnicamente pueda producir un mejor efecto en el que me escucha. Bien, tengo esas cuerdas. Esas cuerdas tienen que estar alineadas. Ahí nuestras cuerdas, por ser unos músculos tan pequeñitos, sufren lesiones de todo tipo. Si no usamos bien la respiración, son las primeras que empiezan a acumular como si fueran callitos, porque es como que se, digamos, se desalinean y se empiezan a rozar mal y aparecen nódulos, pólipos, otro tipo de problemáticas que hacen que la voz suene más rasposa, o que uno tenga afonías permanente, o hasta disfonías directas, disfonías permanentes o afonías, es decir, que no tenga nada de voz, por el mal uso de, por no tenerlas bien alineadas, por no tenerlas bien acomodadas. Esto también es algo que tenemos que ejercitar. Pasa, en buena parte, por un buen manejo de la respiración. Eso desde ya. Como son los músculos más pequeños de nuestro cuerpo, ¿ustedes vieron qué nos pasa cuando nos ponemos nerviosos? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos muy tenso? Cuando se dice, estoy muy estresado o exigido o cohibido, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Porque estos músculos son muy permeables a la tensión nerviosa nuestra. Hay una expresión que traduce claramente este tema. Cuando decimos, se le cerró la garganta. ¿Vieron que ante una situación muy... Es como que uno no puede emitir sonido? Porque no es... El famoso nudo, profe. ¿Cómo? El famoso nudo en la garganta también que se dice. Exacto. Ahí está. Es la mejor ilustración de lo frágiles que son nuestras cuerdas vocales. Por eso las tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo. Y cualquier profesional de la voz, cualquiera que trabaje con la voz, debería hacer control fonobiológico mínimo dos veces al año. Para poder, de ese modo, asegurarse de no estar lesionándolas. Las cuerdas vocales, ustedes fíjense que en el cuadernillo dice que es importante tenerlas alineadas. Y se da un tipo de ejercitación para poder trabajar el alinear las cuerdas vocales. Hay que tomar una frase en forma áfona, es decir, sin cerrar las cuerdas vocales totalmente. Algo áfono es casi sin sonido, porque A es un negativo, niega lo que sigue. Precede de manera negativa a la palabra. Entonces, A, fono, sin sonido. Y de a poco ir incorporando sonido. A ver, ¿quién se anima a hacer eso con la misma frase que tenemos en el recuadro de arriba? Comenzar de manera áfona para ir de a poco subiendo el sonido. Como si estuviesen hablando con alguien de manera cómplice, un grupo, hablan despacio y de a poco empiezan a ir subiendo el volumen hasta llegar a un registro normal. O la idea sería incluso un poco más, un volumen un poco más elevado de lo normal. Sin gritar, sin gritar. Ah, ¿quién se anima a hacer eso? Desde un tono bajo, perdón, desde un volumen bajo a un volumen alto. Bueno, yo pruebo. Vamos, Nahuel. Espalda derecha. Ya estamos mal con la espalda. Espalda derecha. Ahí. Ahí, vamos. Más siempre he desconfiado de la voz desmedida, sobrada o insuficiente, de quien no calcula bien la distancia que media entre sus labios y los oídos del interlocutor. Ahora hacelo al revés. Comenzás de un volumen alto hacia un volumen bajo. Más siempre he desconfiado de la voz desmedida, sobrada o insuficiente, de quien no calcula bien la distancia que media entre sus labios y los oídos del interlocutor. Ahora de nuevo. Desde abajo, desde un tono bajo a un tono alto. Es un volumen alto hacia un volumen alto. Más siempre he desconfiado de la voz desmedida, sobrada o insuficiente, de quien no calcula bien la distancia que media entre sus labios y los oídos del interlocutor. Bien. Esto que hizo Nahuel hay que repetirlo varias veces. Lo que uno hace con el ejercicio de ir desde un momento áfono a un momento audible, o de un momento audible a un momento áfono, es calentar las cuerdas vocales. Eso es lo que uno hace. ¿Está bien, profe, como lo hice? No, sí, 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 es por ahí. Es por donde tenés que ir. Calienta las cuerdas vocales y la prepara para la afonación. Es como cuando uno se elonga para ponerse a hacer una actividad física, como que va dándole elasticidad al músculo para que pueda soportar la presión del ejercicio al que lo vamos a someter. Bueno, lo mismo pasa con las cuerdas vocales. De los elementos comprometidos en la afonación. El velo del paladar. El velo del paladar es esto, la úvula, le decimos, la campanita. El paladar nuestro está compuesto por dos, podemos decir que se divide en dos espacios. El paladar duro que, pongan el dedo acá, arriba, tóquense las arruguitas que hay arriba de sus dientes superiores. Entonces, bueno, eso, ese es el paladar duro. Atrás se ubica el paladar blando que cierra con la úvula, que es el velo, lo que se llama el velo del paladar. Esa campanita es la que tiene que estar, digamos, el permitirme a mí, al estar elevado, es decir, lograr que ese paladar se eleve y esa campanita quede lo más arriba posible, me da a mí capacidad de aire, capacidad de resonancia, por lo tanto, me permite que mi voz se escuche más audible, sin que tenga que gritar. Es terrible cuando uno escucha radio y escucha a los locutores hablando todo ahí arriba, a los gritos que se le arruinan a las cuerdas vocales, cuando no hay necesidad. Si yo tengo la técnica de la colocación con el paladar elevado, puedo trabajar en un volumen bastante alto sin necesidad de gritar y me van a escuchar y le voy a poder dar ritmo y voy a poder proyectar mi voz. Eso es técnica, eso es ser profesional. Y ahí es donde estamos marcando la diferencia. Entonces, el velo del paladar se tiene que subir y vamos a hacer un ejercicio que también aparece acá y acá de nuevo los voy a convocar a ustedes, quien quiere hacer este ejercicio para trabajar esto de elevar el velo del paladar y darme, porque incluso cuando yo más lo elevo, más espacio le doy a la lengua para que vaya y venga en los puntos de fonación. Entonces, es importante que el velo del paladar esté arriba. Cuando vos haces el ejercicio mental de tirarla hacia arriba, a la A, 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 necesariamente el velo del paladar se eleva. Esto lo tienen que practicar. Esto es ejercicio puro, gente. Técnica que se aprende ejercitando. El otro elemento también importante de nuestro aparato fonador, la mandíbula, esto, que nace acá y comprende nuestros dientes inferiores. La mandíbula suele ser una de las que más dura se pone de nuestro rostro cuando estamos tenso. Es uno de los músculos, la articulación de la mandíbula, que es la que, digamos, todos los músculos que intervienen en la proximidad de la articulación, que es la que permite que baje, se suelen tensar. Entonces, yo tengo que tratar de que mi mandíbula quede lo más relajada posible. Tiene que estar floja, tiene que estar relajada. Para que esto ocurra, yo tengo que hacer ejercicios de mandíbula, que son muchos, ¿eh? Acá yo doy uno, pero hay un montón de ejercicios para relajar la mandíbula. Uno de ellos es trabajar con la R, porque la R es una de las, de los fonemas que más me pide que la mandíbula esté relajada. Si no, se pierden, no salen, suenan débiles, desaparecen. Ahora vamos a los ejercicios de labios. Los ejercicios de labios, especialmente para las chicas, tengan en cuenta que ayuda mucho a trabajar las arruguitas que se pueden ir produciendo con el pasaje de los años, aunque se producen igual, ¿no? Pero evita o demora la aparición de tantas arrugas si uno hace ejercicio de labios. En estética se motiva. Pero acá lo hacemos no para la belleza, sino para tener nuestro aparato exponador en condiciones. Bien, los labios tienen que estar relajados, especialmente el de aquí abajo. Este es el que suele participar menos. El tipo de habla habitual o el modo como habitualmente hablamos hace que la boca se abra poco, por lo tanto la mandíbula esté poco relajada y este labio trabaje menos. Entonces, el ejercicio que yo puse es intencional para que éste empiece a trabajar. Hacer este ejercicio activa el labio. Pero activa los dos, ¿eh? Lo que sucede es que este es el que menos usamos, el que menos relajamos. Así que hacer este ejercicio de la P ayuda mucho. Otro más para ir sumando. La lengua. Acá viene la parte que yo me divierto viéndolos cómo sacan la lengua. Bien, la lengua también es fundamental porque la lengua es la que viaja a todos los diferentes puntos de exponación. Ella tiene que tener primero el espacio que se lo damos cuando relajamos la mandíbula, cuando elevamos el paladar, cuando tenemos relajada nuestras cuerdas vocales y alineadas y tenemos la laringe en posición, le estamos dando espacio. Pero ella también tiene que estar relajada. Entonces, la lengua también requiere que la ejercitemos con determinadas actividades similares a las que se ven en esta imagen, ¿no? Lengua abajo, lengua arriba, lengua en medio, lengua a un lado, al otro lado, al otro lado, así, rodeando toda la cara, al otro lado. Bien, ahora vamos a soplar con los labios, vamos a tratar de relajar los labios de manera tal que el aire que pase los haga vibrar. Por ejemplo, tienen que vibrar los labios. que pase el aire. Eso también ayuda a relajar los labios. Ahora, tomamos los índices, presionamos la cejilla y hacemos los labios. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.